Estoy tomando el tiempo para responderla porque lo quiero usar precisamente para llevar este mensaje porque, como bien dices, le ha sucedido a muchos. Podemos decaernos de una manera horrible. La fácil para mí era, pues... Alejandro Estrada tomó una drástica decisión sobre Natalia Humana y confirmó que se divorciará de manera oficial. El actor colombiano Alejandro Estrada reapareció luego de unas cortas vacaciones con amigos. Y finamente, respondió lo que pasará con su relación ahora que su expareja Natalie Humana salió del reality de la Casa de los Famosos Colombia, competencia en la que le fue infiel ante toda Colombia con uno de sus compañeros de juego. No habrá reconciliación por ahora. Esto fue lo que aseguró Alejandro Estrada a la revista Entretenimiento 15 Minutos en una reciente entrevista, en donde adicionalmente confirmó que iniciará el proceso legal. El actor respondió que lo que más deseaba en este momento era terminar ese ciclo de su vida y hacerlo de manera legal y tranquila. Frente al tema de los bienes y sus mascotas, el actor aseguró que el tema material no le preocupaba y que para él lo más importante eran su perro y gato, ya que tendrían que decidir quién se quedaba con ellos. Otro de los temas que tocó el actor en su entrevista fue de si sentía que podría llegar a perdonar a Natalie. Algo que aseguró que solo el tiempo lo dirá, porque por el momento sentía que no podría hacerlo. Además, no cerró la posibilidad de arreglar las cosas a futuro. Aunque no se sabe qué ha pasado con la pareja desde que la actriz salió del reality, sí se ha podido ver en las redes sociales que tanto Natalie como Alejandro han decidió continuar con sus vidas por separado, aunque comparten la misma vivienda. Recordemos que el actor se encontraba disfrutando de un viaje en Cartagena con varios amigos, mientras que Natalie ha disfrutado de su salida y volvió a su casa, la cual compartía con Alejandro, pero esta vez disfrutando de la compañía de sus mascotas. Además, Alejandro Estrada tomó una drástica decisión para alejarse de su esposa, pues el actor dejó de seguir a Natalie Umaña en sus redes sociales, con el fin de marcar una distancia y darse tiempo de sanar. Hasta ahora, Alejandro no se ha pronunciado al respecto, pero se cree que esta historia de amor llegó a su fin porque en las redes sociales del cucuteño ya no hay rastro de Natalie, quien fue su esposa por más de una década. Natalie Umaña y Alejandro Estrada fueron hasta el 2024 una de las parejas más carismáticas, queridas y estables que existía en el mundo del espectáculo colombiano. No obstante, con la participación de la Casa de los Famosos Colombia, el público también pudo conocer el lado oscuro de sus 12 años de relación al punto que la llevó a romper con Alejandro. Si bien en ese momento el actor manifestó intenciones de luchar por sus 12 años de historia, tras la salida de la actriz esa convicción cambió e incluso sus intenciones de perdonar se fueron al piso. Y bueno familia, así llegamos al final de este video. Si te gustó dale me encanta y déjanos tu valiosa opinión en la cajita de comentarios. Recuerda seguirnos y compartir nuestro contenido con tus amigos en redes sociales. Nos vemos en la próxima con el mejor entretenimiento aquí en tu canal Entretenido TV.